Empecé como todo el mundo usando pistas descargadas De primero donde hubiese una ron de freestyle armada No sabía mucho del rap ni los conceptos que albergaba Pero si sonaba un cron mi son de una me llegaba Al comienzo nervioso estaba y le metía medio cacao Prefería escuchar primero rap y a quien tenía al lado Ya que si eras un forzón carente de imaginación Causaba muy mala impresión A la hora de rimar me voy a meter, lo voy a estremecer Después siento a la novia del de ser Y se lo digo que cae un elbertap Este es el más tonto de metáforo rap Lo que pasa es que este lo excita A la hora de rapear el idiota solo grita Y se lo digo que esta base represento Que aquí nuevamente yo vengo certero Otra vez me toca contra otro carpintero Y aquí nuevamente en la base yo reviento Aquí voy arrogante Yo en el tracero le meto este diamante Y se lo digo que en la base yo lo mato Y es lo que pasa que este aquí controla Solo en las camisas que conoce las pistolas Y se lo digo que aquí nuevamente se la lleva de malote Agarra la pistola, no me agarra el elote ¡Cierto! ¡Cambio! Bit contra ataca Así que a la cuenta de 3, 2, 1, tiempo Ya, ya, ya Tú sabes que en esta mierda tengo el pensamiento Hablando de Matazos Cristiano da el ejemplo Hijo de puta, en esta mierda yo te anulo Soy campitaro, te voy a lijar todo el culo Me pongo a prueba, me tronco, otro huele, pega Otro huele, pega, lo hago así y se mide Que pedo te paso la pega o te paso el cine O te paso el cine, hijo de puta, que zorra, apero No soy cristiano, soy culero, lo hago así Lo hago así, tengo mis pensamientos Este es el evento, pero este es el versátulo de vivamiento Tengo mis pensamientos, tengo mis pensamientos, malditos o bruto Y dices que hiciste un fit hasta con el barroco Te bendiste, hijo de puta, pero se estremece Hasta saliste en DCS No tu vaina, pero me evale ¡Eso! Agarra aire, viejo, que vamos Dale, ya Así que meta, meta, a la cuenta de 3, 2, 1 Yo, 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 yo Sabe que en esta mierda la apongo cruda Él dice que es muy humilde, lo que me prometo Y ni te saluda, ni te saluda Sos un maldito falso, lo hago así, soy el alzo Hijo de puta, te voy a poner a besar y hasta descalzo Vente, hijo de puta, lo hago así, yo soy el sicario Venir a Jesucristo y sacarte el rosario Hijo de puta, porque no te vas a salvar Ya verás que no me podrás dar más Vente, hijo de puta, solo te queda De ganar a Dios y seguir a Satanás Hijo de puta, lo hago así, yo soy el mejor Mantémoslo para libros de amor Hijo de puta, lo hago así, derecha Hijo de puta, vete a la mierda Hijo de puta, lo hago así Hijo de puta, tenemos un desmadre Y ese pantalón regresante a tu padre Hijo de puta, que te queda a grande Eres el stiff, mamame el grande Hijo de puta, de que fumamos, no fumamos marihuana Hijo de puta, con aquí me pasa con tu puta fama Hijo de puta, tiempo, tiempo Ahora, ataca el stiff y ahí terminamos Sigue la vuelta de tres, dos, uno, tiempo Ya, 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 ya Ya saben que rimando yo soy quien lo desespera Eso no es el grande, es el clitorito y te fuera Hijo de puta, lo reviento Me habla del rosario, me habla del rosario La madre de este es de allá del parque centenario Hijo de puta, lo reviento Sabes de que aquí yo vengo y lo decapito Este con el dairecante cantaba corito Nuevamente no me pongo vendas Coger a cristianos y la gente lo recuerda Que es lo que pasa, que aquí nuevamente en la base te doblego Yo soy cristiano y de eso no me ahuevo Pero cuando rimo siempre me chupo en los huevos Así lo hago, la gente me apoya Improvisando en esto, soy el más boya de soya Que hablábamos de soya Si cuando ves mejor llorar, yo soy tu cebolla Yo soy quien viene siempre a la escuela Sabes de que en esto dice que pero, pero Yo con tu hermano he jugado en el héroe ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Yo, 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 tú sabes que yo soy el MC, que estás vulgar, el pastor, ¿sabes que hablas así? No te he autorizado, hijo de puta, que eres cristiano, pero del tabernáculo soy el más marrano. No te he autorizado, lo vine a improvisar, lo hago así y este es el lugar. Maldito hijo de puta, te la llevas de cristiano y sos un respiro vulgar. Sos un respiro vulgar, te voy a sacar la sangre. Hijo de puta, no te voy a encontrar la puta de tu madre, la puta de tu madre, yo lo vine a improvisar. ¿Qué vas a decir? Maldito, me quedas por los zapatos. ¡Tiempo! 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 Contraataca, el esmí, para la cuenta de 3, 2, 1, batalla. Ah, 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 con una rima yo lo dejo noqueado. Habla de mi madre, este tonto es adoptado. Sin esto yo lo mato, si a este idiota salió de un orfanato. Y se lo digo, que nuevamente vengo, y aquí lo decapito, yo lo hago sin bling bling. Como habla de cristiano, de acono, de la ELIM. Y se lo digo, que este aquí se entrega, habla del tabernáculo es mujer de Mario Vega. Decisión de los jueces, a la puesta de 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Es mi frasa!